Agradecerle a la ciudadanía jujeña que nos ha dado su voto, que ha confiado en nosotros, a los miles y miles de jujeños que han creído en este proyecto de renovación y que han apostado por esta opción política ante el gobierno de Macri y de Morales. Agradecerle profundamente a todos los que han puesto mucho tiempo, mucho esfuerzo en la construcción de este espacio y a todos los candidatos del Frente Juntos por Jujuy que han aceptado el desafío de cara a estas elecciones. Una campaña sumamente corta, pero que le hemos puesto muchísimo esfuerzo. Hemos recorrido toda la provincia, todos los municipios, todos los barrios intentando hacer llegar nuestras propuestas. Así que principalmente quería agradecerle a todos los que nos han acompañado. Sin ellos no hubiésemos podido lograr nada de lo que hemos logrado.